Y luego de esto tenemos el mejor momento de la semana y día, luego del corte comercial, siguen ahí en el ring Diesel y Shawn Michaels con la música de Shawn sonando, Shawn haciendo su striptease por supuesto, Vince McMahon bailando ahí emocionado en la mesa de comentarios. Y nos hacen el hype para la próxima semana, como ya dijimos, está ese combate de Bret Hart contra Jean-Pierre Lafitte de nuevo y el combate entre Razor Ramón y 1-2-3-Kid y suelta por ahí Jair Loller el rumor de que 1-2-3-Kid habría estado hablando con Teddy Biasi, así que nos quedamos con eso para pensar. Eso me gusta, eso me gusta, el hecho de que suelten como ese rumor, pero igual creo que sería mejor como mostrar y no contar, o sea, me gusta la idea de, ah, mira, quizás 1-2-3-Kid, pues vaya, mira, que tiene esta alianza probable con Diasi, o sea, está bueno, pero me gustaría más que lo mostrasen, o sea, ellos claramente son capaces de hacer este tipo de segmentos, igual podríamos hacer un video, ¿no? Como de, no sé, la cámara se encuentra Teddy Biasi, ¿no? Hablando con Wanderbilt Kip en Bastéis, no sé, algo, en vez de que me lo cuenten, pero el mero hecho de que estén jugando con esa posibilidad no está mal. Y, Alejandro, ¿por qué aparecieron tanto Shawn Michaels y Diesel en este programa? A ver, es que la gente quizás, o sea, no podemos como hacer sentir a la gente lo que es ver este programa, pero imagínense que de pronto termina la primera lucha, ¿no? Shawn Michaels y Diesel. Termina la segunda lucha, Shawn Michaels y Diesel. Termina la última lucha y aparecen también Shawn Michaels y Diesel. Y cierra el show, ¿con qué, Alejandro? Con Shawn Michaels y Diesel en el reino. Es como de, sí, ya entendimos, gracias. No lucharon, no hicieron nada, simplemente estaban apareciendo allí en cada maldito segmento. Es como de, no sé si es una cuestión de que ellos realmente querían estar en todo momento en el show. Mira, ni Hulk Hogan estaba haciendo esto en Nitro, Alexandra. O sea, ni Hogan estaba haciendo esto. Bueno, no le faltan ganas, me imagino, pero es cierto. Y al menos en Nitro, en Nitro al menos lo mencionan, ¿no? Como que, ah, bueno, que Hogan, así, pero no estaban apareciendo literalmente en cada oportunidad que podían. Y a la parte, aparecen ayudando a Undertaker. Es como de, ¿qué hacen ellos ayudando a Undertaker? ¿Por qué estos dos estarían juntándose con Undertaker? No les creo, no les creo el papel de niños buenos que van a ayudar a otros babyfaces, ¿no? Diesel y Shawn Michaels son esa clase de babyfaces que se ayudan a sí mismos, ¿no? Y, sí, o sea, es que no entiendo, o sea, de verdad, cuando salieron, dije, otra vez estos dos. Y cuando terminó el show, imagínate, estás viendo esto en vivo, ¿no? Un corte comercial y de pronto vuelves, ah, bueno, sí, nada más volvíamos para decirles que Shawn Michaels iba a estar ahí en Albin, ¿no? Como, bueno, no sé por qué tanta insistencia con ellos, pero bueno, ellos claramente fueron los Hulk Hogan de esta semana, ¿no? Ni siquiera Hulk Hogan, ellos incluso lo superaron. Sí, sí, y en esta época, Vince ama a Shawn, ¿no? No es porque, o sea, lo gracioso que yo puse en Twitter también, ¿no? Es el gif de Vince bailando con la música, ¿no? Mientras Shawn hace su striptease y demás. Pero viendo el buqueo, no es que lo tenga todo el tiempo como campeón mundial, etcétera, pero a él le da, como, le permite hacer cosas que no le permite a otra gente, ¿no? Por ejemplo, durante, vamos a ver, durante esta época, ¿no? De Shawn campeón. Cuando él no quiere soltar el título, entonces se retira, se lesiona y deja el título, no lo pierde, luego regresa, ¿no? Se recupera milagrosamente. La sonrisa. Exactamente. O sea, hay cosas extrañas durante los buqueos para Shawn Michaels y cosas que uno luego, viendo hacia atrás, dice, ¿cómo fue que le permitieron a Shawn hacer todas estas cosas cuando podría Vince haberle dicho que no, pues, ¿no? Que tiene que comportarse como un profesional. Pero, bueno, es Shawn Michaels, así que lo tenemos ahí en televisión bailando, haciéndole striptease. Yo, una historia, de pronto este programa se convirtió en odiamos a Shawn Michaels, ¿no? Pero, yo, una historia que recuerdo mucho, que, o sea, siempre pienso como de, Dios, ¿por qué tan maldito puede ser? Es, creo, mira, creo que estos son los detalles, no creo que no hay tanto que añadir, o que yo tenga que recordar, pero, lo que recuerdo es que Marty Giannetti estaba dormido en bastidores, pero nada más estaba dormido, y entonces Shawn Michaels llama a Vince, le dice, mira, Vince, que está Marty ahí, está borracho, y está solamente, pero claro, o sea, Shawn Michaels le estaba diciendo así como de, mira, está dormido porque, ah, mira, tomó demasiado, no, está ebrio, mira cómo se presentó, pero no, el tipo no estaba ebrio en absoluto, él simplemente estaba dormido, entonces, en vez de, ¿sabes?, de hacer lo típico de, a ver, Marty, mira qué pasó, ¿no?, y de que las cosas se aclarasen, no, no, despidieron a Marty Giannetti, y por eso Marty Giannetti estuvo un buen tiempo desaparecido, y ya cuando volvió fue porque se aclaró, no, dijo, no, a ver, que yo no estaba borracho ese día que tú me despediste, yo estaba dormido nada más, yo no estaba haciendo nada en bastidores, entonces, sí, o sea, no sé, Shawn Michaels tiene varias historias, y te diré que esto es apenas 1995, así que todavía vamos a contar bastantes, ¿no?, mientras hablemos de él en Monday Night.